La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reaccionó molesta por la reelección de Nayib Bukele en El Salvador, tras conocerse los resultados definitivos donde más de 2.600.000 ciudadanos le dieron el voto al mandatario, que ahora gobernará el país hasta el año 2029. La exmandataria, que concedió una entrevista a la cadena de noticias BBC Mundo, aseguró que El Salvador ha dejado de ser una democracia, y manifestó que el modelo de Bukele que algunos países quieren copiar simplemente es irreal y se está soñando con una especie de espejismo que los hace perder tiempo. Chinchilla, quien supuestamente es experta en seguridad, también declaró que los resultados electorales donde Nayib Bukele obtiene un apoyo aplastante por parte de la ciudadanía no es suficiente. Básicamente ha venido tomando decisiones con la única justificación de que las mayorías están con él, y ya sabemos muchas lecciones de la historia, en donde gobernantes asentados sobre mayorías a veces muy fanatizadas terminan conduciendo a escenarios extremos, aún en naciones con instituciones más fuertes que El Salvador, declaró Chinchilla. La exmandataria, quien durante su administración estuvo involucrada en varios escándalos de corrupción como la famosa trocha fronteriza con Nicaragua, donde se robaron más de 50 millones de dólares y no construyeron la carretera, también declaró que el hecho que Nayib Bukele tenga consigo el apoyo de la mayoría no le da derecho a hacer lo que quiera. Además expresó que El Salvador está siguiendo la misma trayectoria de Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega encarcela, destierra y hasta asesina a sus opositores, como los más de 300 nicaragüenses que murieron a manos de policías y paramilitares en 2018, cuando estallaron una serie de manifestaciones contra el régimen sandinista. Según Laura Chinchilla, Bukele se ha vuelto un fenómeno mediático, y muchos políticos que se identifican con ese personaje sueñan con hacer lo mismo, y que incluso en su país se habla de eso. Hacía falta que saliera Laura Chinchilla, tenía tiempo de no escuchar nada de Laura Chinchilla, la expresidenta de Costa Rica, hablando de Bukele, hablando de El Salvador y de lo que tiene que hacer un mandatario. La expresidenta de Costa Rica dio declaraciones a BBC de Londres, y miren lo que puso de encabezado, o sacaron de encabezado, que es lo más increíble. Bukele, dijo la Chinchilla, se ha vuelto un fenómeno mediático, mediático, y muchos políticos de América Latina sueñan con hacer lo mismo, pero eso es un espejismo. Ah, no, hay que hacerlo de Chinchilla, que permite el narcotráfico, que permite las pandillas, que permite las maras, que permite que pase el narcotráfico, como Pedro por su casa en Costa Rica. Hoy por hoy, es más peligroso Costa Rica que El Salvador en temas de seguridad. ¿Qué? ¿No le gusta a la Chinchilla que El Salvador Nayib Bukele encarcele a criminales? A gente que se come viva, son, eran, hay acciones canibalescas, se comen viva o se comieron viva algunas personas, mataban a niños, adultos, mujeres, ancianos, y les valía un pito lo que pensara la sociedad. ¿Eso es lo que no quiere? Y hablemoslo claro, yo estoy de acuerdo con Nayib Bukele en defender los derechos humanos de los salvadoreños honestos, trabajadores e inocentes. Y los criminales, no es que no tengan derechos, pero son los últimos en recibirlo, deberían ser los últimos. ¿Usted se molesta? ¿Usted está recho, arrecha, monesta, enojado, enojado? Porque todos los criminales, más de 60 mil, están presos en un centro penitenciario de máxima, ¿cómo se dice? ¿De máxima seguridad? ¿Por qué no va la Chinchilla a El Salvador y le pregunta a los salvadoreños? ¿Y cuáles son las acciones mejores que podría tomar El Salvador? ¿Cuáles son, doña Chinchilla? ¿Las que está implantando Rodrigo Chávez en Costa Rica? ¿Las de Daniel Ortega? ¿Las de Xiomara Castro? ¿Las de Andrés Manuel López Obrador? ¿Las de Lula? ¿Eliminando a su contrincante? ¿Violando la Constitución, quitándole su pasaporte, impidiéndole salir del Brasil y acusándolo por una insurrección que nunca ocurrió? Wow Increíble, ¿no? ¿Las de J